...casos mortales de tuberculosis en muy poquitas horas en el municipio de Quilmes. Uno en la zona de Espeleta, este que vos estás contando, ¿no? Un joven que iba a un colegio privado que presenta los síntomas de la enfermedad que es atendido en el Hospital Muñiz, en la ciudad de Buenos Aires, con un cuadro de tuberculosis y que allí se contagia de una enfermedad intrahospitalaria, como ocurre en muchos casos, y que termina muriendo tras tres semanas de internación. Ese es el primer caso. Pero el segundo se da en este lugar. Nosotros estamos en lo que se conoce como Villa La Florida, en la escuela 43. Aquí murió la mamá de un estudiante de este colegio, también de tuberculosis, una mujer de 38 años que se había atendido en la salita del barrio, que después no había continuado el tratamiento y que empezó a presentar las complicaciones de esta enfermedad respiratoria, y que cuando fue llevada al Hospital Iriarte estaba realmente en muy grave estado, y también murió. Lo que no sorprende del todo, Guille, son los casos de tuberculosis. Vos sabés que en Argentina hay tuberculosis, pero es muy poco común que sean mortales estos casos y se dan dos seguidos en el mismo municipio. Bueno, sin duda, creo que lo que estás diciendo es acertado. Nosotros queremos hacerle preguntas a Miguel Maistegui, que es Secretario de Salud de Quilmes. Por eso te suma a vos, Martín, para las preguntas. Maistegui, nos escucha usted. ¿Cómo le va? Buen día. Sí, a ver, hay un acople, tal vez hay algún monitor que está con el volumen muy alto. Vamos a darle tiempo para normalizar eso. Maistegui, Secretario de Salud de Quilmes. ¿Usted tiene más información? ¿Hay preocupación? ¿Hay preocupación? Escúcheme, ¿me escucha? Perfecto. Bueno. En realidad, vamos a empezar por el primer caso, que es el chico de 18 años. Sí. El chico de 18 años consultó a un médico particular, un neumonólogo, que le pidió lo que se le pide habitualmente ante una sospecha de TBC, que fue una radiografía de tórax, y la PPD, que es una reacción que se hace en el antebrazo. Después tuvo una segunda consulta con el mismo colega, pero ya ahí lo manda a internar de forma urgente, porque el chico estaba con tos y espectoración hemostoica, que es sangre. Sí. Se interna en el munici y, lamentablemente, bueno, fallece en el munici. Ese chico no tuvo contacto con ningún, con el sistema estatal sanitario. Sí. Siempre se manejó en privado. El segundo caso, sí, de la señora de 38 años, bueno, este caso es Peleta. Peleta está a la vera del, para ubicarnos, a la vera del ferrocarril Roca. Y la señora que fallece en el hospital de Quirme, mamá de tres chicos, está en Villa La Florida, que es lindante Consolano, más hacia el oeste del partido de Quirme. Sí. En ese caso, sí, la doctora de la sala, a la cual fue a buscarla a la casa, porque la mamá no concurría en dos oportunidades, bueno, fue a buscarla, le sacó una placa, y con el marido la convencieron de que se internara, porque no quería internarse. Sí. Y finalmente se internara en el hospital de niños. Ahí ya perdemos el rastro por el hospital, perdón, el hospital Iriarte, que es el hospital provincial. Sí. Que es de Quirme, pero bueno, no depende de la Secretaría de Salud. Y ahí fallece. Cuando se hace el foco, que se hace en forma inmediata, cuando tenemos la noticia y la comunicación de tuberculosis, de fallecimiento por tuberculosis, se va a la casa del chico, primero, que fue el primer informe que tuvimos, se hablaron con los papás, tiene un hermano enfermero, tiene una hermana que estudió odontología, se charló y el papá nos contó la secuencia de la consulta con el médico neumonólogo en privado y la derivación finalmente al hospital mundial. Maistegui, bueno, entendemos esos puntos. Bueno, el contexto. Ahora, ¿hay preocupación? Mire, estadísticamente no hay ningún pico de aumento de la tuberculosis en el sentido de que la Argentina, estadísticamente, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, tiene un promedio país de 25 casos por cada 100.000 habitantes. Y el conurbano casi duplica y están en 40 por 100.000 habitantes. Pero esta cisa no se ha movido en la última década, son más o menos los mismos casos que se ven todos los años. ¿La vacunación con BCG está a la orden del día? Sí, la vacunación con BCG se modificó hace varios años atrás porque se daba en el recién nacido y en el adolescente el refuerzo. Ahora se da nada más que en el recién nacido que en la provincia de Buenos Aires es obligatoria para inscribirlo en el registro civil con el certificado de vacunación. Se da en el primer mes de vida. A ver... Ahora vamos a ir a profundizar eso con el doctor Juno. Martín, ¿alguna pregunta tenés para el secretario Maistegui? Sí, solamente sobre las circunstancias de los dos pacientes porque por lo que nosotros pudimos saber, el doctor decía, los números son estables, pero en general los casos en los que la complicación aparece tienen que ver con cuadros previos o con cuadros de tabaquismo en personas muy adultas o con otras enfermedades que actúan conjuntamente con la aparición de la tuberculosis. Respecto de los dos pacientes, ¿hay algún otro cuadro que rodeara estas situaciones? No. El más claro, la coexistencia de dos enfermedades graves más claras son el VIH que se enferma de tuberculosis por inmuno de su presión. En el hospital de Quilmes, el infectólogo, el doctor Cañete, que lo pueden consultar, ingresan más o menos 120 a 130 enfermos de tuberculosis por año y el 18% portadores de VIH.